Muy buenas a todos y a todas, hoy os traigo un nuevo vídeo de las tareas semanales del Game Pass y es que tenemos la tarea de iniciar el juego que es la del Mass Effect Legendary Edition que nos va a dar 25 puntos reward simplemente por iniciar el juego y en la que tenemos que realizar algo que es la del Zoo Ticum que tenemos que limpiar 5 cacas de animales y nos va a dar 50 puntos reward vamos a ello a ver que tal se nota vale, estamos en el menú inicial, le vamos a dar a un jugador nueva partida vamos a dar a modo campaña campaña original le damos a la A, todo para adelante ahora va a cargar vale, me he saltado el tiempo de carga porque es un poco largo continuamos, nos pone aquí, lo primero que vamos a hacer es darle a la I griega vale, aquí si no habéis jugado nunca ya os saltará un logro y ahora simplemente nos ponemos delante de una parcela de animales por ejemplo la de los elefantes y le damos a la A buscamos excrementos, mira en este caso no hay excrementos vale, pues le damos a la B y vamos a irnos a otra parcela de animales vamos a ver si aquí hay excrementos tampoco hay excrementos pues lo que tenemos que dejar es que pase el tiempo vamos a ver si hay más parcelas de animales pues no se ven por lo menos yo no los veo están vamos a darle aquí a la A a ver si hay algo no hay nada a ver si he ido ya al servicio vale, vamos a darle al LT a ver lo que pasa vamos a poner más animales, vale aquí adoptar animal nuevo vamos a poner lo que sea canguro este mismo venga en teoría hemos metido ahí un canguro mira, ahí está llegando el canguro vamos a ver si hay excrementos mientras hemos hecho esto también hay excrementos bueno, vamos a ir a la otra parcela con los elefantes con los elefantes a ver si hay ya mira, estos ya han hecho popó le damos a la A vale y le damos a la A para limpiar excrementos y hemos limpiado un excremento y hemos dicho que eran 5 tendremos que poner más animales aquí también o algo vamos a poner en alguna parcela de estos animales mejorar, no me interesa vamos a meter entonces aquí más animalitos adoptar animal vamos a meter hipopótamos estos se van de varetas comenzar esta investigación investigar este objeto sí, la ley adopción de animal hipopótamo a ver si llega investigación en curso a ver si van ya al baño estos animalitos vale nos han dado un logro ya llevamos dos logros vamos a adoptar a un animal le damos a la A le decimos no se puede colocar el animal no se puede colocar este animal no es compatible con otros animales de este recinto vale vale pues vamos a colocarlo en otro recinto vamos a ver mientras esto ya se ha ido de varetas no a ver aquí tampoco conectar personalizar renombrar no me interesa nada esto otro logro pero que me estás contando podemos hacerlo mejor claro que sí si os vais ya a tomar por saco aquí nace vamos a meter más animales aquí a ver si aquí puedo meter yo que sé chimpancés los bonobos vamos a investigarlo adoptar este vamos a meter a sabrina ahí tampoco bueno bueno pues nada vamos a ver si hacen popó los animalitos mira más excrementos le damos a la A para limpiar vale ya llevamos dos y vamos a ver si podemos colocar chimpancés un recinto aquí que pasa que no sé por qué no puedo editar complementos esto de conectar no tengo ni idea la verdad pues llevamos ya seis minutos y estos todavía no han salido de varetas estos son los únicos que van al baño por lo que parece a ver si puedo meter aquí más animales a ver cuidado interacción vamos a ver construir ahí dar premio eso mismo ya nos estamos metiendo en construir cosas y esto sigue sin irse de varetas a ver qué animal podemos meter aquí compatible la alpaca adoptar el animal no se puede colocar le trae por ahí hombre no se va a poder colocar antílope este parece que sí lo hemos colocado ya está llegando el avión a ver si ya se ha ido de varetas este tampoco es increíble vamos a volver con los elefantes que parece que vamos a intentar meter algún animal aquí con los elefantes que podemos meter hipopótamo hemos dicho que no un jaguar me parece que tampoco vamos a meter otro elefante ya hemos metido este sí nos ha dejado vamos a meter otro par de ellos todos los que nos deje el recinto está lleno vaya aquí no sé como mira hay excrementos ahí para limpiar llevamos tres son cinco y estos siguen sin mira ya ya han ido al baño llevamos cuatro queda otro nos queda yo no sé aquí la verdad muy bien cómo jugar vamos a crear un recinto este mismo si ahí no cabe a esto donde lo meto ahora esto no lo comemos con papas mira aquí vamos se ha salido un verde ahí está lo colocamos vamos a ver si podemos meter animales aunque ya de todas maneras solo nos queda solo nos quedan ya mira otro logro selecciono natación para conectar otro logro digo yo solo nos queda un excremento vamos a meter otro animal por meter aquí ya algo no tengo dinero estoy ya pelado ha fundido el zoo yo creo que estos ya van a ir otra vez al baño vamos a ver no y estos tampoco pues nada vamos a tener que darle que va bien para ir al baño que va bien se me va hasta el micrófono de una lavativa de esas adoptar animales vamos a ver un chimpancé este a ver este es muy caro este vale este si nos ha dejado nos va a dejar ahí un hipopótamo me va a haberse ido al baño esto ya mira ya tenemos los 5 excrementos hemos tardado un poco hemos sacado unos cuantos logros y ahora hay que esperar a que salte la tarea llevamos ya 11 minutos de vídeo mira la tarea está completada ya está me quito este juego del medio tampoco que me ilusione mucho y ya está vamos a hacer la otra de iniciar el el otro juego el de Mass Effect no nos deja jugarlo en la nube vale por lo tanto tenéis que instalarlo hasta que os doy la opción de iniciar el juego no hace falta instalarlo por completo y ya tenemos todos los las dos tareas semanales hechas de los juegos 287.000 puntos no está mal ya tenemos para una serie SS cuando llegue a los 300.000 creo que haré un vídeo un vídeo especial así que nada un saludo nos vemos en próximos vídeos hasta otra gracias